Muy buenas gente de los internetes varios de la Tierra, Marte o incluso Murcia. Estamos de vuelta en el canal con una de esas especiales ocasiones en las que os traigo una caja de cartón y vemos juntos lo que hay dentro. En esta ocasión lo que os traigo es un portátil nuevo y ahora vamos a abrirlo con todo el cuidado del mundo. Tengo unos unboxings de hace un par de años que nunca los llegué a subir, que como eran cubos de ruby, que me daba un poco igual el asunto, los abrí con un cuchillo de cocina. Pero claro, siendo esto un ordenador como que no me hacía particular ilusional. Pues nada, ¿se ve? No se ve totalmente bien. Ahora sí. Vale, pues aquí lo tenemos. Tiene falta caja de cartón. Pero ahora... Con el logo. Bueno, nada, pues vamos a abrirlo. Creo que lo estoy abriendo a través, de hecho. No sé, que necesito, que lo estoy abriendo alrededor. Qué malo. Ah, sí, por si os lo preguntabais, es este modelo. Es el no sé qué, no sé cuántos, Leopard, no sé qué, no sé cuántos, no sé menos. Tiene un i7-10.000 algo, no sé exactamente, 10.750, si no recuerdo mal. Lo pondré en pantalla todo. Una gráfica 20-70 super y, bueno, toda la pesca. Voy a subir un poco la cámara. Hostias, vale, pues aquí lo tenemos. Aquí me imagino que tendremos... Ahí se ve el cargador y estas mierdas. Aquí detrás no hay nada. Y bueno, aquí tenemos el portátil. Ese es el portátil. MSI, no sé qué, no sé cuántos. Tengo un montón de cuidados. Este no se abre. Sí, lo estoy cogiendo de una manera un poco trambólica, pero... ¡Guau, guau, guau! Dios. ¡Vale, Dios! ¡Perfecto! ¡Ah, soy feliz! ¡Ah, y le he puesto un colorín delante! ¡Ah, no pasa nada! ¡Ah! ¡Ah, soy feliz! Por primera vez de mucho tiempo. Bueno, cosas importantes a tener en cuenta. Me lo he comprado sin sistema operativo. Así que voy a tener que instalar Windows. Así que ahora vuelvo con Windows instalado. Pues el ahora vuelvo ha acabado convirtiéndose en unos 10 días, aunque esto me ha servido para poder probar el ordenador más a fondo y hacer una review bastante más detallada. Vamos a empezar la review hablando del hardware, puertos, teclado y pantalla. El procesador es un Intel i7-10750H con chipset HM470. Este se diferencia en su versión de escritorio, que cuenta con dos núcleos menos, teníamos hablando de 6 núcleos y 12 threads, y una frecuencia de reloj ligeramente reducida de 2,9 GHz a 2,6. Esto, junto con un poco de undervolting por parte del fabricante, reduce su consumo de 95 a 45W, que es una reducción de más de la amistad, es muy significativa. Aunque también reduce su potencia, de acuerdo a los benchmarks, en torno a un 25-30%, que para un portátil no es nada horrible, aunque sí que es significativo, que no debería afectarnos mucho porque sigue a la altura de la mayoría de procesadores de gama alta de escritorio. La gráfica es una RTX 2070 Super, versión móvil, que cuenta con 8 GB de memoria de vídeo GDDR6. Solo se diferencia de su versión de escritorio, en que la frecuencia del núcleo ha sido reducida de aproximadamente 1,7 GHz a 1,3. Sin embargo, mantiene la misma frecuencia de memoria, ancho de bus y número de núcleos, así que según los benchmarks, su potencia solo se reduce en torno a un 10-15% frente a su versión de escritorio. Este portátil cuenta con 16 GB de memoria RAM DDR4 a 2666 MHz. Por cuestiones de rendimiento, está partido en dos módulos de 8 GB cada uno, y estos módulos son modelos Samsung, no sé qué, no sé cuántos, numeritos, letritas, no le importa a nadie, pero es decente. Ahora quiero decir que tiene 1 TB de almacenamiento SSD, memoria en DME, conectada por PCI Express, que como sabemos todos es bastante más rápida, y si no lo sabéis, ahora lo sabéis. Y para acabar os voy a dejar con un enlace, así como lo estaréis viendo ahora en el vídeo, a la página de Users Benchmark, donde he colgado el benchmark de esta unidad en particular, de mi portátil, para que podáis verlo todos y confirmar que no me estoy inventando nada de lo que estoy diciendo. A la izquierda tenemos, en orden, un candado Kensington, un conector RJ45, un HDMI, un mini DisplayPort, un puerto USB y USB-C, ambos 3.2 generación 2, y el puerto de audio. Y a la derecha tenemos el conector de alimentación, el lector de tarjetas SD y otros dos puertos USB. En esta parte del vídeo he decidido incluirla más que nada por una persona en particular, si lo estás viendo, Oli. Y nada, el teclado es uno que fabrica SteelSeries para MSI, y aparte de que tiene la tecla de Windows y la de los signos de mayor y menor en una posición un tanto extraña, normalmente acostumbramos a verlas a la izquierda de la barra espaciadora, no a la derecha. Sí que es verdad que las teclas se notan de bastante buena calidad y como podéis ver ahora tienen iluminación RGB, así como varios patrones que podemos cambiar con la tecla FN y las teclas de números. En cuanto a la pantalla, no hay mucho que decir, es un panel IPS de 15,6 pulgadas, con una capa antirreflejos y con una tasa de actualización de 144 Hz. Para que os hagáis una idea del rendimiento de este ordenador, os voy a mostrar ahora unos cuantos juegos que he querido conveniente hacerlo. Y quiero que tengáis en cuenta de que están todos en Full HD, 144 Hz, y que todos los ajustes gráficos están al máximo que me permiten. A excepción de Minecraft, que la distancia de renderizado está puesta a 16 chunks, y los ajustes de shaders están puestos a 1x. Empezamos pues con Geometry Dash. Ninguna sorpresa aquí, el juego se mantiene capado a 144 Hz, salvo niveles con 6 dígitos altos de objetos, que entonces los veremos caer hacia los 130, 120, 110, dependiendo de la cantidad. GTA 5 lo tira sorprendentemente bien, se mantiene normalmente entre 70 y 90 frames, y en ningún momento lo he visto bajar de 60. GTA 5 lo tira sorprendentemente bien, se mantiene de 80 y 100 frames, considerando que está todo en Ultra. La verdad es bastante impresionante. GTA 5 lo tira sorprendentemente bien, se mantiene entre 80 y 100 frames, considerando que está todo en Ultra. GTA 5 lo tira sorprendentemente bien, se mantiene de 80 y 100 frames, y se mantiene de 80 y 100 frames. GTA 5 lo tira sorprendentemente bien, se mantiene de 80 y 100 frames. Cuando con el action cerrado, fácilmente maxeamos los 288. Titis Skylines es el que más me ha sorprendido de todos, curiosamente es el juego con menor rendimiento de los 3. Nos mantenemos entre 30 y 50 frames por segundo, subiendo apenas 5 o 6 cuando cerramos el action. Así que igual en este os puedo recomendar bajar un poco los ajustes gráficos. Para meterle un poco más de COA a Minecraft, he decidido grabar con shaders, y podéis comprobar que en ningún momento bajan de los 60 a 70 frames. Es increíble, sí que tenemos que tener en cuenta que los multiplicadores están a 1x. Si los subimos más, el juego comprensiblemente irá más lento. Y jugando sin shaders podéis esperar perfectamente 20-30 frames por segundo más. Vamos a acabar con el juego que más alegría me ha dado de todos, ha sido Warframe. Que como podéis ver, excepto en situaciones en las cuales estamos totalmente enterrados en objetos, el juego se mantiene clavado a 144 frames. Lo tengo puesto así por cuestiones térmicas. Y aún así, en las raras excepciones en las cuales baja de 144 frames, nos mantenemos en los 130 a 130 altos. Lo cual es muy jugable y una experiencia muy buena de juego. Y hasta aquí el unboxing y review del MSI GL65 Leopard. Por favor, os agradecería mucho si reventaseis este vídeo a likes. Es con diferencia el vídeo que más me ha costado de grabar y editar. Ha tenido mucho trabajo tanto por la parte de benchmarks, como por la parte de grabar todos los juegos de manera individual. Cuestiones de compatibilidad con Action, el Rivia... Y bueno, ya no hablemos de editarlo. Así que, por favor, por favor, dejad vuestro apoyo en este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, gente.